sí que así que jugada y ha llegado venga sube sube vamos a poner enseguida está muy bien venga que tengo unas ganas que es que cada vez me sabe peor el agua a veces cuando es en vídeo y eso estoy más bajado últimamente que tengo las ganas ya de probar porque voy a ser la mejor comprobante de los efectos estos tiene una que vamos a notar enseguida la vitalidad y ahora mismo me encuentro bien y sí 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 pero me han dicho que es súper fácil de poner y tal bueno ahora empezar a probar enseguida y ya os contamos os contamos todo empezamos a comprobar nosotros y luego pues a dar a la gente para que se puede hacer una pasada y eso oye van a venir bien a todos los vecinos oye yo te había un vídeo y pues se puede hacer luego cuando eso se puede vender y se va a hacer un buen negocio con esto pero bueno ahora lo que es vamos a probar y a ver que eso yo he escogido eh aquí no